Yo, por ejemplo, solamente le he dado un ejemplo a ella, diciéndote, por ejemplo, solamente me acuerdo por lo de Yandesa, no me acuerdo tus diez romances, ni cinco, ni ocho, ni siete, no. Pero el de Yandesa marcó, y por eso te pregunté, te dije, ¿te enamoraste de Yandesa? No. No. ¿No? No. ¿Y solamente qué fue? ¿Sexo? No, pero bueno. No, pues es que lo que, por ejemplo, yo le pregunté a Carlitos... Estábamos saliendo. Mira, mira su... Estábamos saliendo, nada más. ¿Ah? No, no. No, estaban, estaban saliendo. Estaban, estaban saliendo. Sí, tres, cuatro meses. ¿Ah, y en tres, cuatro meses no hubo sexo? Obvio que sí. Vanessa, pero ¿por qué no le cuentas a Andrés que te gustó su talla 36 y que compartían zapatillas? ¿Qué te pasó? ¿En serio? ¿Es 36? Sí. ¿Es 36? No, creo que es 39. Ah, escúchame. Ahora entiendo, ahora, escúchame, mira, perdón. Ahora entiendo por qué todas las chicas con las que sale no devuelven sus zapatillas. Claro, no le devuelven. Porque todas calzan como eres. Ah, te acuerdo que la Diosmire se quedó con todas sus zapatillas. A ellos así calzaban igual y él se compra zapatillas de mujer, pues. Pero ella dijo que... Pero ella dijo que le gusta el chipi. Porque si no, le duele. Sí. Es un 39 o 40 de mujer. Le gusta la comercial, ha dicho. Por ejemplo, no se olviden, no se olviden, por ejemplo, discúlpame, el joven, 36, 38, 40, ¿cuánto calzaba? 39, 40 de mujer, zapatillas de mujer. Pero cuando lo he visto hablar del tema un poco íntimo o el respeto que se merece, por ejemplo, Gabrielita me contaba que todavía no ha tenido sexo con el jovencito de 22 años. Nadie le cree. No, no, es eso, es eso. Ay, pero muy ponente llave a ver. Ella está diciendo eso para que su mamá no le pegue. Demasiado de llave a ver. Sí, demasiado de llave a ver. Claro, por ejemplo, tú le confesaste a tu compañera, o estaban conversando, que no te gusta cuando una intimidad que calza en 44 porque tiene dificultad. Tómate, ¿cuánto calza? 42, 43, creo. Pero eso no tiene nada que ver. Eso estábamos diciendo. Sí, no tiene nada que ver. Es relativo. Estábamos hablando porque estábamos diciendo el tema de los chips. Sí, por ejemplo. Y yo les estaba diciendo, él calza tanto y él calza tanto y igual. Sí, por ejemplo.